Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. Rusia se prepara para el día de la victoria. Putin busca un triunfo en Ucrania antes del 9 de mayo. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Pese a que todavía queda un mes, las calles de Moscú comienzan a engalanarse para el desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja. El portavoz del Kremlin, Peskov ha asegurado que se espera que en un futuro próximo la operación logre sus objetivos. En el mismo sentido, las autoridades ucranianas alertaron el pasado 1 de abril de una nueva ofensiva de Moscú para conquistar Ucrania antes del 9 de mayo. En este momento, el ejército ruso busca hacerse con los territorios todavía en manos ucranianas de las autoproclamadas repúblicas del Donbass. En los próximos días se espera una intensificación de la ofensiva en este frente. Con todo, el 9 de mayo podría convertirse en una fecha señalada en el calendario militar de Moscú. El día de la victoria está cerca. Rezan algunos carteles colgados recientemente en la ciudad. El gobierno ruso ha confirmado que el tradicional desfile militar se celebrará como estaba previsto y ocurra lo que ocurra en Ucrania, no habrá aplazamientos. Cuando hace más de seis semanas los primeros blindados comenzaron la invasión en Ucrania, se especuló con que el ejército ruso podría hacer una parada del desfile en la plaza de Maidan en Kyu. En este momento, esa visión está más lejos que nunca. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El emplazamiento provisional de equipos Patriot en Eslovaquia para que puedan mantener su capacidad de defensa. Es parte del esfuerzo que venimos haciendo desde hace algún tiempo para incrementar o reforzar el frente oriental de la OTAN. Esta es una movilización temporal de un sistema Patriot y estamos hablando con el gobierno de Eslovaquia buscando soluciones a más largo plazo. No las tengo en este momento como pudieran ser. No puedo darles un tiempo de cuánto va a durar este arreglo provisional. Cuánto va a funcionar con el gobierno de Eslovaquia. Pero estamos agradecidos que nos permitan ayudar a Ucrania con esta necesidad crucial. Especialmente ahora que la guerra en Ucrania está entrando a una nueva fase, por así decirlo, con un mayor foco de Rusia en la región de Donbass. Sé que todos ustedes me han escuchado hablar de los ataques con misiles contra la estación de trenes en Donbass. No creemos que las aseveraciones de Rusia sean muy convincentes, particularmente cuando esto se anunció y cuando vimos que después que vieron que había bajas civiles, se desdijeron. Este fue un ataque de Rusia y usaron misiles balísticos con ese fin. Ustedes han visto los reportes ustedes mismos, los informes de sus colegas que han hablado de las bajas allí. Nuevamente, esto es otra muestra de la brutalidad de Rusia en esta guerra y su destín por las vidas civiles. En cuanto a notas de personal, estamos muy satisfechos de saber, subimos anoche, que el Senado confirmó en forma unánime a dos funcionarios del Departamento de Defensa, Bill Laplan para adquisiciones y Eric Raven como secretario junto de la Armada. Dos posiciones cruciales muy importantes en el departamento y es un placer que se sumen al equipo en los próximos días. Hay muchas cosas que están ocurriendo, muchos retos y amenazas que enfrentar y estos caballeros serán cruciales en ese esfuerzo. En cuanto a otras noticias, el primero de abril, efectivos militares de Estados Unidos en el buque Herschel. Estuvieron brindando asistencia a las autoridades de Cabo Verde en la interceptación de un buque, cautándose 6 toneladas de cocaína. Las autoridades aprendieron a 7 individuos durante esta operación. Otro buen ejemplo de trabajo conjunto con nuestros aliados y socios alrededor del mundo para mejorar la seguridad y la estabilidad. Una nota programática, el lunes el secretario recibirá en el Pentágono al Ministro de Defensa de India, el International Singh, para una reunión bilateral. Ustedes podrán cubrir eso y después en la tarde el secretario y el ministro Singh estarán con el secretario Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores de India para la cuarta reunión ministerial Estados Unidos-India. Eso será el lunes. Este año van a hablar de la alianza Estados Unidos-India en defensa, ciencia, tecnología, educación, nexos pueblo a pueblo y medio ambiente. Estas conversaciones han permitido a Estados Unidos e India trabajar en una alianza amplia de defensa que está muy bien preparada para los retos del siglo 21. Preguntas. En cuanto a Ucrania, ahora que los rusos están concentrando sus operaciones en Donbass y en el sur, ¿anticipan ustedes un cambio significativo en cuanto a las necesidades de Ucrania? Asistencia que puedan requerir de Estados Unidos y otros aliados y será más difícil llegar a ellos. No pensamos que esta concentración de los rusos en estas áreas geográficas afecte de manera notable el trasiego de asistencia de seguridad a Ucrania que Estados Unidos está ayudando a coordinar. Y en cuanto a si esto va a cambiar los requerimientos, creo que eso dependerá de los ucranianos. Como ustedes saben, el secretario habló con el ministro Resnikov ayer, ayer en la tarde. Tuvieron una buena conversación, como siempre. El ministro le agradeció la asistencia de seguridad, particularmente los anuncios recientes de 100 millones de dólares en unidades Javelin. Así que estamos conversando con ellos sobre esta lucha en una zona geográfica más limitada. Así que tenemos que atender sus necesidades. No estamos tratando de empujarles recursos que no pensamos que puedan utilizar. Una respuesta larga a una pregunta muy breve. Va a haber ajustes. Trabajaremos en eso en tiempo real con las autoridades correspondientes y lo que podamos hacer rápido lo haremos. En este momento no anticipamos ningún cambio considerable en términos de los requerimientos de seguridad para enfrentar esta nueva ofensiva de Rusia en Donbass. Una cosa que los ucranianos continuamente dicen es que lo más importante para ellos son los proyectiles para armas de bajo calibre. Hemos proporcionado millones de proyectiles. No es algo que atraiga a los titulares. No es tan dramático como las armas antitanques. Pero esto es algo que ellos usan todos los días. Y eso sigue fluyendo. Ayer el secretario hablaba de guías y de compartir inteligencia con los ucranianos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.